Hola amigos de Medicina Extraordinaria, nos encontramos con el Dr. Iván Gutiérrez de Flevocenter, quien nos va a hablar hoy día de las complicaciones de las varices. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Alberto, realmente es una gran alegría poder conversar contigo, definitivamente nos une grandes experiencias, las campañas sociales que has hecho en todas las provincias, y realmente es un honor y una alegría poder compartir contigo esta información que estoy seguro que a muchas personas que sufren este problema, sobre todo las complicaciones terribles que pueden presentar las varices. Así es, con el Dr. Iván nos hemos encontrado y desencontrado en hospitales, en clínicas, y nos conocemos de muchos años y somos compañeros de universidad. Ahora, vamos a hablar de este problema de las varices, ¿cómo empieza? ¿Cuándo una persona debe acercarse contigo o con el circulano vascular para ser tratado? En realidad esto es una enfermedad, Alberto, que nace con la persona y en el tiempo va evolucionando, generando complicaciones más. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos varices? Lo primero son los signos y los síntomas. Cuando una persona siente esa pesadez en la pierna, los calambres, los adormecimientos, que son dolores muchas veces que afectan la calidad de vida de los pacientes, sumado a los signos, no es decir, veo que mis piernas han hinchado, que han salido venas dilatadas, antiestéticas y tortuosas, que ha cambiado el color de la piel, pero a su vez ha cambiado la turgencia, se ponen duras. Ah, cuidado, ya hablamos que las varices están generando lesiones, están generando consecuencias realmente no agratas. ¿Hay dolor? ¿Dolor? ¿Cómo es el dolor? El dolor es una sensación tipo adormecimiento y quemazón en la planta del pie. Y sobre todo se suma que constantemente va evolucionando más y más, generando terribles, terribles molestias y cansancio y calambres, que imagínate una persona que tiene que estar haciendo una actividad física, no lo puede realizar. Y hay alguna, por ejemplo, a los ciruanos nos da, ¿no? Sí, Edwin. Estamos de pie. Estamos de pie. O sea, son las personas que están más tiempo de pie, ¿no? Son las personas que están en sedentarismo. Por ejemplo, el hecho de que estamos de pie muchas horas, ¿no? Y las personas que tienen que trabajar enseñando, un maestro. En el tránsito, los policías. Las personas que están manejando su taxi todo el día no se mueven porque están solamente sentados. Nuestro sistema venoso funciona muy diferente de nuestro sistema arterial. Todos sabemos que nuestras arterias van a transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, pero nuestras venas son las que van a regresar lo que ya fue lo consumido. Pero nuestras venas no funcionan con el corazón. Nuestras venas funcionan con nuestra actividad física. Y si no hay actividad física. Lamentablemente aumenta la enfermedad. Y mira, Alberto, ¿te acuerdas cuando estamos en la universidad nos decían, nos enseñaban, uy, tienes varices, es un paciente, dígale que descanse, que no haga nada, que leve la pierna. Claro. Realmente son creencias limitantes porque no es así. O sea, es al contrario. Todo lo contrario. Y eso está en la mente de las personas. Entonces, el paradigma hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, exactamente. Entonces, lo que nos va a ayudar es actividad física. Esa es prevención. Pero ya cuando ya estamos con el problema encima y con esos cambios de esas venas tortuosas o que ven las personas gruesas o al principio aparecen moraditas, no chiquitas, pero después se hacen gruesas y se ven unas venas como cordones que atraviesan las piernas. ¿Qué cosas se debe hacer? En realidad esto es algo evolutivo. Es muy cierto lo que dices. Si tuviste esas arañitas chiquititas llamadas tenagectáceas, en el tiempo serán venas más gruesas. Si antes estaba la pierna no tan hinchada, ahora lo está. Lo primero es un buen diagnóstico. Y es importante siempre acudir a un especialista, un médico que acredite la capacitación y el entrenamiento y la especialidad. Ahora, el Colegio Médico nos da mucha información al respecto. Hacer una ecografía DOPE es un muy buen diagnóstico porque nos permite ver en tiempo real cómo está funcionando nuestro sistema venoso profundo, la velocidad y ubicar la falla real a través de un mapa venoso y poder iniciar ya un plan de tratamiento. Ya que hablas de especialista, ¿a qué especialidad debe de ir el paciente? Que presenta este problema. Lo primero tiene que ir a un cirujano cardiovascular o un cirujano vascular para poder solucionar un tema que realmente es más que estético, es funcional. Y este no es un problema médico, sino quirúrgico, ¿no? Van al cirujano, no a un internista o a un clínico. Definitivamente sí. Cuando la enfermedad avanza, necesita un tratamiento mayor. Entre esas herramientas tenemos justamente el tratamiento quirúrgico y otros procedimientos más que es importante. ¿Pero qué nos ve el cirujano vascular? El cirujano cardiovascular o el cirujano vascular, ¿no? Dime, y cuando ya llega al límite de que está con dolor o que quiere cambiar su estética, ¿qué debe hacer el paciente? Una vez que tengamos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento. Si el problema es interno, hay que tratar ahora con la llamada cirugía endovascular. ¿Qué es la cirugía endovascular? Uy, hablamos de cirugía peligrosa, me duele. No, ahora ha cambiado muchísimo y los procedimientos son mínimamente invasivos. La microcirugía endovascular es la aplicación de un procedimiento dentro de las venas. Ingresa un catéter, ese catéter tiene una punta llamado láser, que al disparar hace que la vena se colapse, se contraiga y vaya regresando a su estado normal. Pero cuando está demasiado deteriorado se elimina. Usamos una tecnología llamada eco-dobble, por eso el procedimiento se llama eco-guiado. Operamos la varice interna, profunda, mirando la pantalla de la ecografía y así nos podemos guiar. Esa guía nos da la posibilidad de no cometer errores y tener un tratamiento totalmente definitivo, sin riesgos para el paciente. O sea, entran por unos agujeritos y para que lo que entiendan nuestros amigos, en realidad la cánula láser, la fibra láser es como un fideo que ha habido de ángel, ¿no? De la adicta, porque entra por la luz de la vena. El calor reduce, reduce es como un efecto de contracción. Y algunas de esas venas se rehabilitan y otras sí hay que bloquearlas definitivamente. Así es, pero dicen, pero doctor, si usted elimina mi vena, ¿por dónde va a circular mi sangre? Es importante entender que nuestro cuerpo tiene una capacidad maravillosa de poder regenerarse, se llama angiogénesis, formar nuevos vasos sanguíneos. Por lo tanto, si por acá estaba eliminado, va a ir por las colaterales y por lo tanto va a mejorar la circulación. Claro, o sea, no es que haya una sola vena, hay miles de venas y si alguna pierde la función, otra la toma. Entonces, ahora todas las cirugías láser, ¿ya no se hacen esas cirugías como antes o sí hay extremos donde se debe hacer cirugías así grandes como antes hacíamos? Yo siempre repito que cada paciente es en forma individual, cada diagnóstico nos da un plan de tratamiento. Cuando las venas son demasiado tronculares y cuando el paciente, por ejemplo, tiene riesgos de no utilizar este tratamiento láser, lo mejor optar es otras alternativas como las cirugías llamadas a fenectomías, como las embolizaciones que son aplicación de inyecciones en las venas. Entonces, realmente todo es variante y dependiente del caso. Y hay una graduación, o sea, hay una gradación. En este caso, al inicio uso estas escleroterapias o después láser o después abierto o no? Claro que sí. Nosotros evaluamos si el paciente tiene venas de mediano y bajo calibre, utilizamos el tratamiento de la esclerosis o embolización, que es la aplicación de pequeñas inyeccioncitas en las varices o en las venas y estas se van a contraer hasta eliminarse en forma definitiva. Y ahí estamos hablando, digamos, de estadios iniciales o moderados. Y si ya se complica, ¿qué se puede hacer? Lo primero es siempre pensar en un tratamiento funcional. Más colestético, lo funcional. Es decir, que no me vuelvan a aparecer estas varices. Por lo tanto, iniciar este procedimiento endovascular, ingresar con el catéter, cerrar esa fuga para que las demás puedan desaparecer y evitar que eso siga avanzando. Lamentablemente esto es una enfermedad evolutiva, no es una enfermedad estacionaria. Si no solucionamos la causa real, en el tiempo puede tener consecuencias como, por ejemplo, las heridas o úlceras varicosas, inclusive las amputaciones, Alberto. Claro, en las úlceras varicosas ya entra ya también la cirugía plástica. Así es. Pero en tu campo y en tu parte, en las complicaciones que tú ves, ¿qué le podemos decir a los que nos escuchan? Que tengan cuidado, que ya estén sobre alerta y ya vayan a su médico. Las dos complicaciones más importantes. La primera es la trombosis, que es un riesgo de vida. Un coágulo que se forma en las varices profundas puede terminar en una embolia pulmonar y, por tanto, el riesgo de vida. Y eso fallece, fallece la persona. Es una emergencia muy importante. La otra, en lo que hablamos, una complicación muy triste es la úlcera varicosa. Heridas muy difíciles de cerrar, que no cierran con cremas, que no cierran con antibióticos o pastillas. Hay que corregir la causa. Lo que usted le dice en cirugía plástica, el lecho vascular para que cierre muy bien. ¿Y eso tiene mejoría? ¿Se le puede ayudar al paciente a que mejore o se va a estar tratando de por vida? En realidad, nosotros, como Sociedad Latinoamericana de Cirugía Vascular, estamos tratando de difundir a nivel nacional. Y gracias por la oportunidad, realmente, de poder decir esta muy buena noticia. Nosotros, en todo este mes, estamos realizando una gran campaña totalmente gratuita. ¿Qué significa esto? A ver, escuche. Los profesionales a nivel nacional están atendiendo en todo este mes, en todo este mes, por favor, con un diagnóstico a través de una ecografía doper, que hablábamos que es importante. ¿Y dónde va a ser esto? A nivel nacional, estamos en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Suyana, en el norte, estamos en Cusco también, en Tacna, en Nilo, en Moquegua, Arequipa, Iquitos, y acá en Lima, en la clínica Flevo Center, en la avenida Javier Prado 3345. Si quieren informarse, pueden llamar al 013460745. Repito, a nivel nacional, 013460745. O visítenos acá en nuestra clínica todo este mes, esta campaña totalmente gratuita y social, en la avenida Javier Prado 3345, San Borja. Para que quede presente en la mente de todos los que nos ven, algunas preguntas exactas. ¿Hay edad de presentación? Nosotros tenemos casos muy terribles de jóvenes, inclusive, y hablamos de malformaciones. En realidad, es una enfermedad del adulto y del adulto mayor. Cuando se presenta antes, hablamos de una deformidad, una malformación, y eso debe manejarse y detectarse. Si hay signos de alarma, como pesadez, cansancio, calambre, dilatación de las venas, como cinto, hay que incluir al especialista, ¿no? Y esto puede tener en consecuencias realmente nada gratas. ¿Se complica por la presentación de alguna otra enfermedad, hipertensión, diabetes, o algún otro problema, o que las incompetencias venosas sean peores? Tenemos pacientes, por ejemplo, que han tenido problemas reumáticos, que no pueden caminar. Aumenta más la predisposición de la enfermedad, porque hablamos que si no caminamos, no mejora nuestra circulación. Pacientes hipertensos que toman medicamentos. Pacientes que tienen problemas mixtos, como los diabéticos, que tienen problemas arteriales y también venosos. Por lo tanto, es importante... O sea, mayor cuidado. Mayor cuidado y individualizar tratamiento totalmente personalizado. Ya, y en la prevención, ¿qué debemos hacer todos en nuestras casas? ¿Cómo debemos tener? ¿Qué hábito debemos de tener para no llegar a esto? Lo primero, cambiar de mentalidad. Ojo, el reposo no es bueno. Hay que hacer, crear en nuestras familias una educación en salud deportiva. Ojo, ejercicio, seguridad física. Ahora le llamamos nosotros el siglo de la China. ¿Sabes lo que es el siglo de la China? ¿Qué es eso? Tomamos una China y no caminamos. Cinco cuadras que podemos caminar, o la China no es gratis, prácticamente. O sea, hay que caminar, hay que hacer actividad física. Buena alimentación, frutas, verduras. ¿Algún alimento que sea mejor o peor? Realmente lo más importante es estimular el tono muscular de la vena. Fibras. Las frutas y verduras tienen muchas fibras y mejora. Pero a su vez tienen hierro, y el hierro es un buen transportador de oxígeno. Buena alimentación, vida sana, hacer ejercicio. Así es. Y acudir al especialista. El diagnóstico, y si hay complicaciones, tratarse inmediatamente. Exactamente. Ya, muchas gracias, Iván. Muy bien, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Ahora sí entendí. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos, en Medicina Extraordinaria. ¡Suscríbete al canal!